Hola a todos, soy Marco Pérez, quiero brindarles un poco de mi conocimiento, un poco de mi experiencia a nivel profesional, tanto en cine como en televisión, obviamente en teatro, y los quiero invitar porque pronto voy a comenzar con mi primer taller de actuación enfocado al cine y a la televisión, y espero que sea el primero de muchos talleres especialmente compartidos para aguardar la tierra donde la forma como acto. Muchas gracias.